Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Monster Hunter Rise, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos para allá. Muy bien, chicos, vamos a continuar, estamos aquí en esta serie de Monster Hunter Rise. Y chicos, vamos a ver primero que nada las misiones y tengo que decirles que sucumbí ante la tentación. Y me hice la misión del barrio, del barrio, perdón. ¿Qué les puedo decir? Estaba ahí y mi dedo se resbaló. Y cuando me di cuenta ya había completado la misión. Pero bueno, hoy vamos a terminar las otras que son bastante sencillas, por lo cierto. Este es el más complicado. Este lo vamos a hacer al final. Vamos primero por estos, que no debería ser demasiado... ¿Qué hacía este envenenado, verdad? Vamos a meternos por aquí. Por cierto, el barrod, lo que hace... Perdón, lo que te da es un set para... Si no me equivoco, viene bien para... La lanza, sí, la lanza. Tiene la guardia mejorada, que me acuerde. No estoy seguro, no me haga mucho caso. Que yo, dentro de mi cabeza todo se mezcla y al final salen cosas muy incoherentes. Pero bueno, chicos, disculpen. Pido ya disculpas por los suscriptores que... Espera un segundo, espera un segundo. Esto es una parte muy importante. De la zona, casa maldita. Dios mío, no me termino de acostumbrar a este señor. Ya me está poniendo nervioso. ¿Habéis visto el nuevo ataque? De mal. Ahí está el tipo este. No es complicado. Pero si te descuidas... El veneno se va consumiendo poco a poco la vida. Y de repente cuando te das cuenta has perdido tanta... Que el bicho este te da un golpecito. Pues no quita mucho con los golpes, pero... Te ha quitado tanto con el veneno sin que te des cuenta... Que te termina cascando. Te das cuenta y estás ya en el campamento llorando la muerte. Y haber hecho que tus compañeros en el online, obviamente, pierdan... La misión señor de la ponzoña. Gran brogue. Bueno, pues chicos, hablando del multijugador. Muy bien, ¿eh? Muy bien. No me ha decepcionado. Está bastante bien. Aunque, ¿saben? Me quisiera... ¿Qué curso es esto? ¿Me puedo agarrar? ¿Le puedo dar? No, creo que no le puedo dar. Bueno, 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 bueno. ¿Saben? Tengo que comprarme el adaptador para el cable. ¡Uh! ¿Qué es esto? Carne de apoyo. Favorito de la guigaña del bosque. ¿Qué cosa es esto? A mí no comprende. Vamos a darle. Vamos a darle a mi perro. ¿Y mi perro? Ahí está. Tengo que comprarme el cable. Tampoco es que sea tan necesario. Porque a la hora de la batalla no vas a encontrar ningún problema. Pero a veces cuando entras y quieres agarrar los objetos del inventario... Jeje. Se te va a complicar un poquito, ¿sabes? Un poquito, muy mucho. Eso es por el... Asumo. Es por la conexión del Wi-Fi. Si tuviera... ¿Dónde está el señor? ¿Qué me cae? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el bicho? Está por aquí. Está por aquí. Asumo que es por la conexión del Wi-Fi. Es que se te complica. A veces ni puedes agarrar los benditos objetos del... Del... ¿De verdad? ¿Dónde está el...? ¿Que es invisible el desgraciado? ¿O qué está pasando aquí? A ver, vamos a hacer un salto. Ahí como todo cazador profesional. Trepamuros. ¿Dónde supuestamente está el bicho este? No, ¿qué estás haciendo? Come ahí la... La ración. ¿De verdad? ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está. ¡Me cajo! Vamos. Perfecto. Vamos a darle. Chicos, vamos a darle. No sé cuál es el mejor... No, no, no. No sé cuál es el mejor estilo, ¿eh? Ya está con... Ya empieza con sus... Ya vas a empezar con tus... ¡Vamos! Esperen, esperen, esperen. Que me lance el veneno. Ya estamos. Ya estamos, ¿no? Viene, viene... Este golpecito, ¿sabes? Te quedas envenenado y cuando te das cuenta... Ese golpecito es el que te mata. Toma. No voy a cometer el mismo error de siempre. Voy a ir con calma. Acostumbrándome al movimiento de este señor. ¡Ese viene, se viene, se viene, se viene! ¡Eh! Tírate un pedo y llama al bicho ese. ¡Vente, vente, vente! Ven para acá. ¡Acheco! ¡Acheco! ¡Mira, mira! Mira, el olor que te gusta. No va a venir el desgraciado, ¿no? ¿Viene? Sí, sí, sí. Le está atacando. ¿Le atacó a mi gato? No lo sé. No lo sé. Pero ¿cómo osas atacar a mi gato, desgraciado? ¡Oba! ¡No, no! Sí va, sí va. Vamos, aprovechamos. Dios mío. Ya se lo ha... ¡Ah, no! Lo ha matado el... ...veneno. ¡Lagartija astuta! Ven que no quita mucho sus ataques, pero... El problema es que como no te das cuenta de que estás envenenado y te envenenan hasta los pequeñitos... ...es que... ...eso pasa cuando no estás pendiente de la vida. ¡Me cago con...! ¿Dónde...? ¿Perro? ¿Y el perro? ¡Ah, es que está peleando! ¡Lo llamo y no viene! ¡Me pone muy nervioso eso! Bueno, no pasa nada. ¡Mire, mire, miel, 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 miel! ¡Nos viene muy miel! ¡Dios mío! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Préstame la cabecita un rato! ¡Ahí está, perfecto! ¡Muy bien! ¿Pero quién ha sido...? ¡Dios mío, los pequeñitos, eh! ¡Los pequeñitos qué molestos! Perdón, permiso. ¡Muéstrame la cabeza! Como les decía... Ya le comenté esto. Es que a veces me pierdo mucho. ¡Qué tan miserable! Me pierdo mucho en lo que digo y lo que no digo. Y pienso que ya lo he dicho, pero no lo he dicho. Lo de las series de Ark, ¿saben? Disculpen los de World Box y todo lo demás. Es que estoy enganchadísimo al juego. Ya sabía que me iba a enganchar. Pero es que, hijo mío, es que agarro este juego y no lo suelto, de verdad. Puedo estar horas aquí, horas y horas y horas. Y si no tuviera que editar los videos, que tampoco es que haga mucha edición, ¿saben? Pero si no tuviera que editarlos y subirlos y todo lo demás, estaría más todavía jugando. Ven pa' acá, muchacho. Pero dale. Eso. Eso. Muy bien. Perfecto. Y te vas a comer este otro más. Mira, 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 mira. Y este combinado. No, 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 no. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Es a que te la comes, ¿eh? Perfecto. Y todita, mira, mira, completita. Es que ya le hemos roto las... Es que bien que se siente, ¿verdad? El juego. Claro, esto obviamente solo lo podemos hacer ahora aquí. Porque después ya esto es un poquito complicado, ¿eh? Con los otros monstruos ya no se puede hacer esto. Es más, ¿saben qué? Debería yo estar practicando ahora mismo el tema de montar a los monstruos. Porque no hemos montado... ¿No hemos montado a alguno? Creo que no, ¿eh? Creo que no hemos montado a ninguno hasta ahora. Vamos a empezar a utilizar las habilidades. Debería, insisto, chicos. Insisto, deberíamos empezar de una vez con el tema de montar a los... Y no solo montarlo, sino a utilizar la otra habilidad. Es que el cuerdóptero no lo estamos utilizando para absolutamente nada. ¿Dónde vas? En el culito. Mira, mira, esto me refiero. Me he envenenado. Pero le he dado una buena. Yo digo que ha valido la pena, ¿eh? Cúrate otro. Cúrate otro. Tomás, ahí donde... ¿Dónde está mi gato? Si me he traído... He cambiado el gato. Y me he traído al gato curador. Pero el desgraciado este no me está curando nada. Oh, no, 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 no. Perdón. He traído al gato de ataque ahora que me acuerdo, sí. He traído al gato de ataque. ¡Eta! Viene con su veneno otra vez. ¿Dónde está el señor? Este... Perfecto. Vamos y hacemos la mejora. Perfecto. De verdad. ¿Saben? Para el siguiente monstruo vamos a volver al modo... ¿O cuál? ¿Qué modo era el que...? Es que se me va el nombre, ¿saben? ¿Qué modo era este? El que hacíamos dos... Apresionamos dos veces y se activaba directamente el... Toma. ¿La melodía? ¿El busteo? ¿La mejora? ¿Cómo prefieran llamarle? Pero ven para acá, hijo mío. No, no te vas a ir. No te vas a ir. Esto, esto es algo que... Toma. No. Es que este se mueve mucho. Toma. ¿Qué pasó? ¿Te dolió, eh? Tengo que usar el otro. De momento no hemos visto la armadura que nos aumenta la capacidad de los... De los bichos. ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! Dios mío. Eh. ¿Y si...? ¿Será que baja? No creo, ¿verdad? Eh, muchachos. Ay, Dios mío. Yo siempre hablando cagando, eh. Pero sube. Sube, 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 sube. Que la pelea avanza con o sin nosotros. ¿Diez puntos de qué? No tengo... ¿Dónde se dio? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Esperabas? Que esto iba a acabar aquí. Toma. Miserable. Me emocionaba un poquito, eh. Aquí nos curamos. Perfecto. Miren, miren. En la cabeza. La otra habilidad. La otra habilidad creo que es con la que montamos a los bichos estos. Así que vamos a hacer la prueba. Ahí está, toma. Muy bien, ahí está. Lo tenemos enganchado. Hace bastante daño. ¿Qué es lo malo? Me deja vendidísimo. Vendidísimo, pero... Es que ahí cualquier otro bicho ya me hubiera reventado. Por cierto, el barrot. El barrot para los que son nuevos y nunca he peleado con el barrot. No es complicado. Lo único que tienes que tener cuidado es con el aturdimiento. Si te libras del aturdimiento, ese monstruo es muy fácil. Porque ¿qué es lo que pasa? El barrot no es que quite demasiado daño tampoco. Es algo parecido con este. Porque lo que hace es aturdirte con sus golpes. Y lo malo del barrot es que te hace un focus bastante potente. Entonces si te aturde, olvídate. Olvídate. Hace más daño que este, obviamente. Eso. Perfecto. Cura, cura, cura. Hace más daño que este. La cosa del barrot es que cuando te hace focus, te remata. Miren, miren, miren. Toma. Ahí está. ¿Lo montamos? Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto hay que darle para montar a este bicho? Ahí está. Vente para acá. ¿Y qué hago con este señor ahora? Lo voy a hacer golpear contra el muro, ¿no? ¿Cómo era para golpearlo? Vamos a... Con esto recuperaba y... Con esto... Ahí está. ¡Ah, no lo he golpeado! Bueno, vamos a darle ahí. Enganchamos así. Ahí está. Perfecto. Lo hemos tumbado, lo hemos tumbado, lo hemos tumbado. Enganchamos todo y se la va a comer. Se la va completita, ¿eh? Completita. Lo hemos reventado, chicos. Lo hemos reventado. Perfecto. Es que sí, tengo que admitir. Me gusta. Va, la corna musa. Me gusta cómo han hecho la corna musa. Vamos a cambiar de estilo. Este no está mal, pero creo que estoy desaprovechando ese esquive que hacemos mientras atacamos. Creo que lo estoy desaprovechando mucho, demasiado. Otra cosa que quiero ver, si es las habilidades de esquivar. Recuerden que había una que aumenta la distancia que esquivas y hay otra que aumenta el tiempo. ¿Saben? Los frames de invulneridad que tienes al hacer el... El esquive. ¿Está bien? La voltereta. No sé si eso afecta a ese ataque. Si afecta... Pues, que sería una belleza, ¿eh? Que sería una belleza pescadito. Hagan como si le hubiera dado, ¿eh? Ahí está. Se tira un gas. Bueno. No sé si... No sé si afecta o no afecta. ¿Cómo será, no? Habría que probar. Porque si afecta, yo se los pongo, ¿eh? Yo se los pongo y con eso ya seríamos bestialmente. No invulnerables ni indestructibles, pero es que... Parece simple, pero el hecho de atacar mientras esquivamos... Es que... Es una belleza, ¿eh? Es una belleza. Vamos. Lo malo es que los combos... Sí y no. Pero ¿saben qué? Creo que... No sé si es mi imaginación, pero creo... Creo, 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 creo... Que las melodías duran más con el otro modo. No estoy seguro. No me hagan caso. Pero es la sensación que me ha dado. O tal vez simplemente es que... ¿Qué les puedo decir? Que estoy tardando más ahora a encargarme a los monstruos. Puede ser también. Claro, puedes hierbar con jamón. Quiere decirte algo. Hamura es más que acero y cazadores. Yori está tratando de ver qué significa. Pero creo que jamón, a su manera, le está dando una pista. ¿Qué quiere jamón? ¿Jamón quién era? El de la... De la forja, ¿verdad? Aquí está el señor. Vamos a ver. Aquí está. Se oye hablar del... Del Bishatting. Es una bestia de cola enorme. Colmillazos y movimientos impredecibles. Va atacando a todo el... A todo el que pasa por el temble olvidado. Hay una misión. Perfecto. Al Bishatting le vamos a dar. Tengo que hacer todas las misiones. Muy bien. Sí, sí. Ya me has contado la historia. Muy bien. También es un monstruo grande, muy feo, que me quiere comer. No pasa nada. Estoy acostumbrado. Porque armadura... Las armas. ¿Cómo va la cornamosa? ¿Dónde está el del barro? ¿Es todo? ¿Tengo algo nuevo? No tengo nada nuevo. No. Nada nuevo, chicos. Del barro. Esto es. Defensa, ondas sónicas, anti-gasto de resistencia. Afinidad, menos 30. No, necesitamos afinidad, sinceramente. Daño bruto. Daño bruto. La cornamusa, el mazo... Digo, el martillo, perdón. Daño bruto. No necesitas afinidad. Vamos a ver. No va a ser nada fácil. Tranquila, tú déjamelo a mí. Pichate en mis huevos. Vengo cazando monstruos desde los 15 años. ¿Eso demuestra mis habilidades? No, eso demuestra lo ocioso que he sido en toda mi vida. Misiones urgentes. Pichate. Ah, interesante. ¿Deberíamos completar esto? Chicos, no sé si quieren ver cómo cazamos a todos estos odios. Es que no son complicados. No, no. Vamos a ir por partes. Completamos todas las misiones. Digo, yo opino. No sé. Vamos a hacer esto. Un segundo. Set de objetos. Me cambio esto. Y vamos a volver al modo melodía. Ya está. Vamos y nos vamos. Y vamos a ver cómo... ¿Cuál será el mejor? Me pregunto. Por cierto, he conseguido otra comida. Y estoy con la habilidad que mejora a mis compañeros. Al gato y al perro, ¿sabes? Mejora. Me refiero al crecimiento. Que gana más puntos. O sea, que agarra un nivel más rápido. Ah, eso. Simplemente eso. Ahora bien. El gato que estoy utilizando ahora no me... Creo que prefiero al otro. Pero creo que prefiero que me curen. No sé. Un remanso tranquilo en el bosque. Rumial anochecer. En medio del sonido de la... El barro... No, no. Este en celular. Perdón. ¿Qué se llamaba este bicho? Creo que... Este sí creo que me da una armadura interesante. O un arma interesante. No estoy seguro. Ludrod real. Bañándose en las cascadas a guarda. ¿Cómo se emociona el del poema? ¿Cómo se emociona? Y de verdad digo. Ahí ya no debe haber uno, sino dos apretándole los huevos. Se va. Que me acuerdo. Este no era demasiado complicado. No me acuerdo. Luchador con melena. Ludrod real. Recuerdo que lo que hacía era... Tomar mucha agua. Me llevo todo esto. Vamos. ¿Dónde está mi perro? Debe acá. Debería... ¿Saben qué debería hacer? Pararme. Si no tan... No he investigado todo el mapa todavía. Debería detenerme un ratito. Aunque sea investigar el mapa. ¿Verdad? Sería lo más normal. Lo quería cualquier persona. Pero la normalidad no va conmigo. Vamos. A ver. ¿Dónde está el bendito ludro? Debe estar por aquí abajo. Como que le gusta el agua. Entonces... Ah, no. Que está arriba. No pasa nada. Miren cómo subo inmediatamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. Está un poquito más allá. ¿Dónde está mi perrito? ¿Está aquí abajo? Sí, sí, sí. Sí, está aquí abajo. Está aquí abajo. Vamos. Hola. ¿Cómo estás? Perfecto. Este... No te... No, 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 no. Yo me... Espera, espera, espera. ¿Cómo era esto? Es que me tengo que acordar, ¿eh? No. Ya me acordé. Ya me acordé. Viene, 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 viene. Listo. Tengo la automejora. Muy bien. Perfecto. Un golpe. Dos golpes. Golpe. Y esquivamos. Muy bien. Ya está. Pero ya han visto eso. Uf, cómo me he cubierto eso. Vamos. 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 Perfecto. Creo que me gusta más este estilo, ¿eh? Y yo creo que... El esquive ese, aunque con este... Si me pongo aquí mismo ahora... No me va a servir demasiado. Vamos, vamos, vamos. Es que... Es demasiado amplio su ataque, ¿sabes? Es demasiado amplio. Le hemos roto la... Uy. Hemos empezado fuerte, ¿eh? Dios mío. Eso me pasa por hablador. Agarra, agarra, agarra. 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 Cúrate, cúrate, cúrate. Este señor hace mucho daño. Uy. Se ha enojado conmigo por hablador. Agarra, 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 agarra eso. Listo. Lágrima. Es que lo hemos hecho hasta llorar al pobre. Ven para acá, ven para acá. Perfecto. De verdad, tengo la sensación... ...de que las melodías... ...el busteo dura más en este modo. No se llámenme loco, pero creo que es así. Tráeme esa cabecita, ¿eh? Me la estoy comiendo de gratis, ¿eh? Tengo que aprender... ¿Se ha cargado la piedra, la roca? Tengo que aprender... ...pero que... Tengo que aprender a usar el esquivo. Ese es lo... Ahí está. Creo que... No, no. A veces no me ha servido mucho tampoco. Me he emocionado. ¿Dónde vas, pequeño? ¿Dónde vas? Viene para acá. Viene para acá. Viene para acá. Se está cargando. Todo. Dios mío. ¿Se han querido? Bueno, sí, sí. Este estilo me gusta más porque... Quieras o no, en lo que vas atacando... ...terminas aplicándote todos los busts. ¡Ah! Es eso, es eso. No es que duren más. Claro, claro. No es que duren más. Lo que pasa es que te da la sensación de que dura más... ...porque te estás aplicando los... ...el bust todo el rato. Solo necesitas apretar dos veces. Y ya estás con el bufo. Vamos. ¡Perro! ¿Dónde se ha metido el perro? Se ve por aquí, ¿verdad, este señor? Sí se ve por aquí. ¡Perro! Ahí está. Es eso, no es que... Sí, 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 es eso. Este estilo me gusta más. Me voy a quedar con este. He probado el anterior y creo que este va mejor, ¿eh? Este va mejor. Espera, espera, espera. Ahí, afila, afila. Este va mejor. Este estilo es mejor. Aunque también... Mejor, mejor como tal, no... Si no, es dependiendo de tus gustos. Vamos. Que me la he comido, ¿eh? Es dependiendo de tus gustos, al fin y al cabo. El otro como que... No, quita, pero... Dios mío, ¿qué me pasa el día de hoy? Me acabo de despertar. Sí, es cierto, pero... Estoy demasiado atontado. No es excusa, vamos. Me gusta más este estilo, tengo que decirlo. Me voy a recuperar un poquito la... La estamina, un segundo. Me gusta más. Viene, viene, me ataca, me ataca. No, no me va a atacar. Muy bueno. Uh, mire, mire, mire. Me ha puesto ataque el gato, me ha puesto... Me ha puesto ataque el gato. Ojo que el gato me ha puesto ataque. ¿Y dónde está mi perro? Dios mío, el perro está medio atontado hoy, ¿no? Es que lo estoy llamando. Estoy apretando la A y el señor... No aparece por ningún lado. Los cordópteros, por cierto, importantísimos. Me estoy dando cuenta recién. No estoy utilizando los cordópteros y son importantes. Vamos, hay que tumbar a... Me voy a enfocar. Espera, espera, esto, 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 esto. Listo. Importante, importante. Debería utilizar más las cosas estas. Los cordópteros. Miren, miren, ya se está yendo a remojar el desgraciado. No pasa nada. Le vamos a caer ahí con uno bueno. Vamos ahí. Perfecto. Lo tumbamos. Me acaba de... Ah, me... Espera, espera, espera. Listo, a ver, a ver qué rebota. Vamos a ver si rebotas. El que rebota soy yo, pero enterito, ¿eh? ¿Qué te parece? Te vas a comer todo esto. Debería darle en la cabeza, ¿verdad? Se ha salvado. Es que no se ha comido ni una, el desgraciado. Melodía infernal, ojo. Me acaba de colocar una melodía infernal. ¿Qué es eso? No tengo la menor idea. ¿O soy yo el que se ha puesto la mejoría infernal? No tengo la menor idea. Pero viene, 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 viene. ¿Ven para acá? ¿Dónde está, dónde está? Ahí está, ahí está. Tengo que romperle más partes. Vamos ahí. Perfecto. Viene, 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 viene. En la cabecita, esquivamos. Aunque debería ser el esquivo con el... Este. ¡Bum! Vamos a ver, vamos a ver. Tengo que aprender a dominar esto. Esquivo, esquivo. Dios mío, debería haber esquivado. Es que me he acostumbrado demasiado, creo, al otro estilo. Vamos a curar. No quiero sorpresas. No quiero... ¡Uh! ¡Uh! Se acaba de cargar a su compañero. Miserable Ludro. Dios mío, es que no le doy uno. Esperen, ya sé qué vamos a hacer. Mmm, es que no me dejan los bichos estos. Listo. Eres mío, miserable. Listo. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó? En la cabecita. Vamos a ver. No, no. Me gustó. ¿Dónde está? Viene, viene, viene. ¿Es mi imaginación? ¿O mi gato lo ha bloqueado? Es verdad lo ha bloqueado, ¿eh? Pero que te... De verdad. Déjame en pos de una vez. Qué molestos, de verdad, estos bichos. Bien, y viene. Muy bien. Vamos a darle. Ahí está. Perfecto. Vamos. A que lo tumbo. A que lo tumbo, chicos. A que lo tumbo. O no. Tal vez no. Me estoy viniendo muy arriba. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Pues yo voy. Si no vienes tú, yo voy. ¿Qué te parece, eh? Pero de verdad. Déjenme en pos. Ya está. Listo. Listo, 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 listo. Ya está. Qué molestos que son esos bichos en la cabezota. Perfecto. Y con el esquivo hacimos daño igual. Dios mío. Viene, viene, viene. Con la punta de las uñas me ha atacado el desgraciado. Ven para acá. Pequeño. Ven para acá. Necesito más afilado en mi arma, eh. He saltado un poco demasiado, eh. Espera, espera, espera. Me voy a curar, me voy a curar. Dios mío. Me voy a curar, me voy a curar. ¿Dónde está? Ahí está, perfecto. Esto me... Sí, sí, cura constante, cura constante. Muy bien, esto, esto viene muy bien. Eh, tú, ven para acá. ¿Qué te parece si nos agarramos aquí a, a, a... Dios mío. Dios mío, Bocota. Dios mío, Bocota. Viene, viene. Muy bien, es mío, es mío, es mío. Pero qué falso. Falso. Ven para acá. Ven para acá, ahora sí. Te voy a romper. ¡No! Tengo que acostumbrarme. Tengo que acostumbrarme, chicos. Tengo que acostumbrarme todavía a estos movimientos. Me está fallando un poquito la cosa aquí. Me voy a gustear la defensa. Es que no hay manera de esquivar eso. Bueno, sí hay manera, pero es que... Con el esquivo normal, complicadito, eh. Te deja de alejarte, desgraciado. Deja de alejarte, si eres tan amable. Va a ser tan grande. Te mueves mucho, eh. Te tengo que decir también. Pero no le voy a quitar. No le queda demasiado. Vamos. Perfecto. Vamos a darle. Ahí. Es que no le estoy haciendo ni daño, eh. No le estoy haciendo ni daño. ¿Dónde está? Es que está en rojo ya mi... Ahí está. Vamos a ver. Dale, muchacho. Dale. Eso. Pero, ¿por qué te vas hasta atrás? Dios mío. Tengo que acostumbrarme a... Tengo que acostumbrarme a la arma. No a la arma, sino a... No, ¿saben? Creo que los mejores combos... Esperen. Creo que el mejor combo es simplemente sin direccional. Apretando esto y haciendo esto. Sí. Ese es el mejor combo. Ese, sí, definitivamente. Ese es el mejor combo. Vamos. Me llevo esto de paso. ¿Dónde está? Lo malo que... Como no doy dos veces ningún botón... No se me activa nada. Vamos. Afila eso. Creo que debería... ¿Saben qué? ¿Saben qué va a ser clave? Esa habilidad que hace que... Que no pierdas filo. Va a ser bastante clave, creo, en este juego. Pero dale, no, dale. Ahí está. Vamos. Ahí. Ahí. Y ahí. Perfecto. Y lo combinamos... Con este movimiento. Y que se la coma toda. Listo. Ya está. Ese combo se lo hemos enchufado bastante bien. Lo voy a hacer. Hay alguna parte que me... Dios mío. ¿Pero por qué ha hecho ese doble golpe? Esperen. Me tengo que curar. Ha hecho un doble golpe ahí que... Yo dudaría, ¿eh? Yo dudaría. Yo no le dije que haga eso. Ahí está. Perfecto. Y... Bueno. La intención era enchufarle eso. Gira, gira. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Para atrás, para atrás. Posiciónate. ¿No le he roto las patas todavía? ¿Qué cosa más rara? Curaría. Vamos. ¿Y le había roto? No, no le he roto las patas. Pues este señor está durando demasiado, para mi gusto, ¿eh? Ya no le debería quedar mucho. ¡Eh! Tranquilo. ¿Viene, viene, viene? Un poco mal el cálculo de las distancias ahí, ¿eh? Pero, Dios mío. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya me cansó este señor. Ya me cansó el señor. Vamos, sacamos esto y... Una vez, vamos a cascarle. Si no se moviese tanto el bicho este, desgraciado. Es mío, es mío, es mío. Listo. Listo, vamos. Me la he comido, pero le he dado unos buenos, un par de buenos golpes, ¿eh? Vamos, le damos otro. Listo, perfecto. Esa también se la comió. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, muchacho? Y te vas a comer esta también. ¡No! Me cago, ¿cómo se...? ¿Sí? ¿Se la comió? No, se la comió, se la comió el chiquillo. Vamos a encajar ahí. Vamos a encajar bien ahí. Vamos a encajarle. Ese también. Y... Viene, viene. Perfecto. Muy bien. No pasa nada, chicos. Le vamos... Dios mío. Se me está complicando un poquito mucho este señor. Y no es uno de los bichos complicados en sí. Me curo mejor. Me curo. Vamos, no quiero sorpresas. Ya está. Señor, disculpa. Pero voy a terminar con esto. Si le parece bien, ¿eh? Toma. Listo. Este movimiento te deja un poco muy vendido. Eso es verdad. Toma. Listo. Vamos a ver. ¿Dónde lo llevo para que se golpee este señor? Listo. Recupero el... Y lo golpeo ahí. Perfecto. Recupero esta habilidad. Y otro golpe. Recupero. Ya no tengo para recuperar. Paso nada. Listo. Ahora me toca. Vamos. Vamos a encajar ahí bien esto. Vamos. Ahí le meto ese. Metemos ese otro. Y se lo come todito. Sí. Qué bien se siente. Hemos terminado bien, ¿eh? No me lo van a negar. Hemos terminado bien. En efecto, hay que utilizar más los cuerda... Los cordó... Los cordópticos. Importantísimo. Confirmado. Es que, claro, es que si no lo... Si no lo monta, no se cae. Si no se cae, no le puedes encajar bien el combo ese. Porque si no, el bicho este te golpea. Voy a empezar a utilizar más los cordópticos. Confirmamos. Ya está. Desde ahora... Oh, esperen. Me llevo los huesitos. ¿Estos peces los puedo agarrar de alguna manera? Porque creo que no los puedo golpear. Algo más que me pueda llevar de estos... No espantado. No, esto es una cueva. Creo... Uy, uy, uy. ¿Será que llego? ¿Será que llego? No, no llego, no llego. Me llevo este, me llevo este. Me llevo este. Perfecto. Cristal de tierra. Espera que llego. Vamos, 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 vamos. Dale ahí. Perfecto. Chicos, ya está. ¿Nos faltan cuántos? Dos monstruos, ¿verdad? Les damos. Les damos. No pasa nada. No, creo que solo me falta uno. Creo que solo me falta uno. Muy bien. Desde un principio lo que voy a hacer es enfocarme en utilizar estas habilidades. Claro, siempre y cuando no me dejen vendido para montar a los bichos y encajarles bien. Primero, primero cargamos las habilidades. Eso. Primero cargamos las habilidades y luego montamos y luego soltamos todo lo que tenemos. Ya está. Esa es la estrategia de ahora en adelante, chicos. Cordópteros importantes. Asumo que alguna de las armaduras tendrá la habilidad para subirnos la cantidad de cordópteros que podemos llevar. Muy bien. Misiones de informar. Completamos esto. Perfecto. Puntitos. Hueso mediano. Muchas gracias. Submisiones opcionales. Vamos a hacer el de la miel. Espino bicho dorado. Uh. Me parece más fácil esta. Parte de rotas. Y la casa de monstruos pequeños. Bueno, sí. Vamos. Chicos, terminamos las misiones con este, el tan odiado que es su. Vamos. No me agrada. Este bicho no me agrada para nada. Es más, hoy terminamos con el mito de la visión urgente. Sí. Hoy acabamos todo esto. No sé cuánto me va a tomar. No me interesa. Pero hoy lo acabamos. Vamos con dinero. Ahí está. Perfecto. Sí, sí, sí. Lo que tú digas, señorita. Vamos. ¿Dónde están mis pociones? Tengo un segundo. Voy a colocar por acá. Gestionar datos. Set de objetos. Y me voy a quedar con este estilo de pelea. Creo. O entiendo. Que cuando pueda dominar el esquivo, la voltereta con el ataque, vamos a llegar a un nivel superior. De momento, el arma está bastante sencilla de utilizar. Es hasta recomendable para novatos. Aunque tiene un set de movimientos medio raros. Porque si le das adelante, si le das atrás, varía bastante. Varía bastante. Criaturas nocturnas, pero muchísimo más sencillo comparado con el hacha cargada. Eso... Demasiado complicado. Es que siempre me ha parecido hasta que un poco asquerosín este bicho, ¿saben? Nunca me ha gustado. Siempre que lo derrotaba y no volví a hacer ni una sola misión del bicho este. Aunque creo que cuando lo derrotas, farmeas algo que es necesario para algo... No me acuerdo algo... ¡Ah, qué feo que es, Dios mío! Para algo específico, creo que... No, no era este bicho. No, recuerdo. Ya estoy confundido. Bien, necesita una lavada, una cepillada de dientes urgente. Una visita al dentista. Bueno, vamos a darle rápido a este señor envenena. Si más no recuerdo, sí. Que envenena. Creo que envenena. No, esto es seguro. Pero de ser posible, no quisiera enfrentarme a él. Pero como no hay de otra, vamos a tener que ir... Asumo que va a estar... ¿Dónde podría estar? En la parte a la que no he ido. Obviamente. Vamos a ir por acá a ver. Pero tiene que estar en unas cuevas. Siempre está en unas cuevas este bicho. ¿Qué es esto? ¡Ah, Austral! Bueno, vamos. Oh, tenemos... Tenemos misión de almeja. ¿Y esto por qué no puedo pasar? ¡Pero Dios mío! Pasa, ¿no? ¿Mi perro? Mi perro se ha quedado por ahí en alguna parte. Ven, perrito, ven, perrito. ¿Perrito? Ay, Dios mío, mi perro. Ay, Dios mío. Está aquí, asumo. Vamos. Por aquí, asumo. ¿En alguna parte? ¿Dónde puede que esté este señor? No, voy a tener que subir por aquí. Es que no lo estoy viendo por ningún lado. Es que tiene que estar en una cueva o en algún lugar similar. ¿Hola? Por aquí, tal vez. Definitivamente es que tiene que estar aquí. ¿Y mi perro? No sé dónde rayos se ha metido el perro, ¿eh? Les prometo. Perro desapareció. Este debe estar al fondo. Eso de al fondo creo que es una cueva. Uy. ¿Qué es esto? Esto está muy tétrico, ¿eh? Es un barco. Permiso, permiso, permiso. Vámonos, vámonos, vámonos. Pasemos de todo. Sí, sí, sí. Es que está al fondo. Estaba bastante claro. Míreme. Esto aquí es entrada a la cueva y en la cueva está este bicho. Es que está ahí. Siempre está en una cueva el desgraciado. Creo que no tiene ni ojos. Creo que te encuentra por el olor. O sea que si no te has bañado, si eres otaku, la vas a tener bien complicado. Voy a ver esto. Muchas gracias. ¿Dónde? Que es que está el lugar. Está el lugar. Dios mío, está el lugar. No me gusta. Para nada me gusta. Los sonidos. Vamos a darle a este bicho de una vez. Aquí estamos. Primero que nada me voy a comer uno de estos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y dónde está el bendito bicho este? ¿Eh? Es que acaba de aparecer el desgraciado. ¿Cómo puede ser tan desgraciado? Recién acaba de aparecer. No importa. Tenemos el viaje rápido. Tenemos el viaje rápido. O estaba ahí y... Es que ¿saben qué hace también este señor? Tiene sus... Como sus cuevitas privadas. El muy desgraciado. Por donde se va desplazando de aquí para allá. Creo que es lo que ha hecho. Se ha metido uno de estos... Unos pasajes. ¿Qué hay? ¿Dónde está el señor este? Sube, sube, sube. Asumo que está por acá. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Desgraciado. Qué asqueroso. Con mucho cuidado. Vamos. Este... Este chilla. Sí, este chilla. Vamos a salir de aquí un ratito. Ah, no. Este te electrocuta ahora que me acuerdo. No sé qué hacía el desgraciado. Con mucho cuidado. Pero ¿quién ha sido? Es el pescado, desgraciado. Es el... Viene, 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 viene. Sí, sí. Este te electrocuta, eh. Ojito. Con la electrocución. Ven para acá. Viene, viene, viene. Ataque, ataque. Electrocuta. No pasa nada porque... Te tengo algo para ti. Vamos, giramos. Y activamos habilidades. Perfecto. Ya nos rebotan nuestros ataques. Y... Ya tenemos mayor velocidad. Así que... Vamos a darle. Ahí en la cabeza. Ahí en la cabeza. En la cabeza. Y en el culito. Veo. No me... Me lo van a negar. No me digan que el bicho es feo. Pero feo, así como de competencia. Es como casi que se esfuerza para eso, eh. Este nació para ser feo. No, no, no lo veo siendo el bicho favorito de alguien. De verdad. Es que para que te guste esto mucho. Y ahora, ahora. Viene, viene, viene. Ha hecho su ataque ese. Desgraciado. Creo que había una versión de este. De veneno, eh. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, verdad. Pone su colita en el piso cuando va a hacer ese tipo de ataques. No, perdón. Ya está. ¿Tenemos todo cargado? Todavía no. Pero aún así creo que va siendo momento de que hagamos esto. ¿Qué te parece? 113 de ataques. Perfecto daño. Y mientras. Está ahí medio atontado. Nosotros seguimos dándole. Le vamos a romper las partes. Acaba de romperse algo. Acaba de romperse algo. No sé si ha sido mi arma o ha sido el bicho este. No lo sé. Pero mire, mire, mire. Lo tenemos, lo tenemos. Lo bueno es que mi arma ahora mismo. Ahí está. Se ha roto. Ese enojo. No, no. Quita, 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 quita. Casi, 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 casi. Listo, 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 listo. Ahora, un ataque más. Un ataque más de estos. Ya está, ya está. Es mío, es mío, es mío, es mío. Mire, mire, mire. Es mío. Lo tumbamos, lo tumbamos, lo tumbamos. ¿Cae? ¿No cae? Se ha cabreado, eh. Se ha cabreado. Espera, 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 espera. No, 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 no. Tranquilo, 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 tranquilo. Ahora sí se ha cabreado, eh. Ahora sí está cabreadísimo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Le doy, le doy, le doy. Humedad también, puede ser. No, estoy, le... Quita, 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 quita. Ya está, ya está, ya está, ya está. No pasa nada. Despierta. ¡Lasaña! ¡Ah, no, que está tomando! Bonito momento para ponerse a tomar, desgraciado Vámonos El bicho este no es complicado Pero es lo mismo No te puedes descuidar ¿Por dónde tengo que ir yo ahora? Porque donde te descuides con este señor Es el mal de lo mismo Te aturde y después te revienta Esperen, esperen, lo estoy olvidando Lo estoy olvidando Me tengo que Afilar el arma Toma Va a chillar, va a chillar No vas a chillar, ¿verdad? Es que lo monto, es que lo monto Vamos Ahí está, es mío, es mío ¿Ya estás listo para montar? ¿No? ¿Pero cuántos golpes te tengo que dar, compañero? Bueno, pues, ni modo Ni modo, ni modo, ni modo Me tengo que poner esto Y la automejora, denme un segundo Ahí está, perfecto, automejora Listo, ahora sí Ahora sí Todavía no recarga Que tarda muchísimo en recargar La habilidad esta, ¿eh? Vamos, ni modo Voy a hacer otra carga, no pasa nada Ya está Vamos, ahora Uno Dos Tres Listo, perfecto Tranquilo, tranquilo Es mío, es mío, es mío, es mío, es mío Este no se lo espera ¡No le ha dado! No le ha dado No le ha dado, chicos Yo creo que con eso lo montábamos No, quita, 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 quita Perfecto Ya está Graciasito, ¿eh? No No, no, no Parálisis, parálisis Ojito con la parálisis Porque después Después viene el golpe Y cuando te has dado cuenta Estás muerto En el campamento nuevamente Y la hazaña Está tomando su refresquito ¿Qué les puedo decir? Necesita hidratarse Cuida mucho su bienestar Ya más mío Con los gritos de este señor Necesito más filo en mi Necesito Un momento Toma No, 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 no Listo, es mío, es mío, es mío Listo Lo tumbo Lo tumbo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos Aunque no tengo cargado No hay ninguna habilidad Pero igual La cosa es montarlo y tumbarlo Vamos Toma Recupero Toma Recuperamos Toma Recupera Ay, no, bueno Vamos a hacer la combinación aquí mismo Pero dale Ay, Dios mío Dale, dale Dale Perfecto Me hago Me automejora Bueno Es que no me mata primero Claro está Vamos ahí Ahí, ahí, ahí Que se la come Se la come todita No, aunque estires el cuello No me vas a alcanzar Perfecto Es que se la va a comer ahí también Miren, miren, miren En la cabecita En la cabecita Perfecto Aquí, miren Este combo es bastante bueno Perfecto Vamos La cosa es posicionarse En este juego Es que a veces Dar los golpes Y es un poquito complicado Darle No, no, no Quita, quita, quita ¿Qué ha pasado? ¿No me ha electrocutado? Cosa muy rara, eh Cosa muy rara ¿Qué ha pasado? Esto está muy raro De verdad Yo juraría Ya me está haciendo focus Chicos Chicos Por él Por él Me acabo de trepar El por qué No lo sé Simplemente cuando me di cuenta Tranquilo, tranquilo Tranquilo Dios mío Dios mío Se ha enojado Se ha enojado Estoy mareado Oh ¿Me ha ido? ¿Me ha ido? Qué suerte Bien, bien, bien La cosa ¿Ya está? Perfecto Fruta curativa Muy bien Mientras me curo Voy afilando Y chicos Vamos a de una vez El queso Ya va a caer Es que ya le falta muy poco ¿Dónde está? Está por acá Vámonos mi perro Este señor De verdad Nos los tumbamos Ahora mismo Vamos a darle No me gusta De verdad Me siento Bastante incómodo Cohibido Con este bicho Es que De ser posible Ni golpear Lo quisiera Quita, quita, quita Quita, quita Pero dale Ay Dios Tengo que Verme la puntería Ahí está Perfecto En la cabezota Me la he comido Esa sabía que venía ¿Saben? Verme, está cansado Está cansado Ahí está ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, es que ya no tiene ni fuerza En la cabezota En la cabezota Perfecto Ha caído Ha caído Perfecto Y esta se la va a comer Van a ver Esta se la come enterita Miren, miren Y esta Perfecto Ajá Ese ataque hay que hacerlo De más cerca creo Ya vino alguien a molestar ¿Verdad? Dios mío No me van a dejar En paz A ver Ahora Pero ahora lo tumba Ahora lo tumba Es nuestro momento Es nuestro momento Ahora se pelean Uno va a tumbar al otro Ahí los dejo yo Tranquilamente Voy a aprovechar Para afilar Esto Mientras ellos están peleando Esto ¿Saben? Esto de que los monstruos Se peleen Le da muchísima Pero si te estás peleando Con el otro Déjame en paz Le da muchísima vida Al juego ¿Sabes? No, 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 no Dios mío Pero Ojo Si te estabas peleando Con el otro ¿Por qué interrumpes Tu pelea? Toma No, 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 no Quita, 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 quita Que te electrocutan muchacho Esto Ya le debí romper Más partes De las que Tiene el desgraciado este Y no cae Me está poniendo nervioso Me está poniendo muy nervioso Y si Yo cuando me doy cuenta Ya Me echo bastante daño Ojito con esto Viene, viene, viene No pasa nada Se retrocede Ahí está Vamos a darle No tiene que quedarle demasiado ¿Cómo? Tapón de oídos ¿Quién me ha puesto tapón de oídos? El perro El perro creo que tenía Uf El perro creo que tenía tapón de oídos ¿Eh? Viene, viene, viene Me cago con el coletazo Vamos Es que no hay que Aquí no hay que confiarse Porque está enojado el bicho este Puede hacer un ataque Y te puede quitar mucha, mucha vida Aparte si te aturde O si te Bueno No es aturdimiento En realidad Lo que te pone este señor Es parálisis Pero si te paraliza Ay, Dios mío ¿Y empezar con el griterío? Vamos Está donde te la esperabas Toma ¿Otra vez? Qué manía la tuya ¿Eh? Quita, quita, quita Me la he comido ¿Eh? Esa me la he comido Y estoy paralizado Todavía no Espera Esta te la vas a comer Bueno Vamos a darle Vamos a darle Chicos No le queda mucho No le queda mucho No le queda demasiado Esta se la va a comer En la cabecita Oh, sí Sí, sí ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? ¿Y esta? ¿Esta otra más? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Miren, miren, miren Tremendo combo No sé Para hacer el finish Me salen unos combos Increíbles, eh Ya está Ya está Malo de cazado Vamos Carnéatelo Carnéatelo Ni siquiera estoy revisando Qué cosas me dan sus armaduras Digo, qué armaduras me dan sus cosas De hecho, al revés No pasa nada ¿Saben? Ahora mismo nos vamos a cazar al otro El que era de la misión principal Para subir a las cuatro estrellas Si no me equivoco Vamos a mi refresquito Este sí no es de hace una semana Perdón que golpeo el micrófono Vamos En este capítulo me lo cargo ese también Y pasamos a las cuatro estrellas Yo por mi parte voy a hacer todas esas misiones Que son de recolecta esto Recolecta el otro ¿Saben? Que no me parecen interesantes Para ponerlos en un video Así que eso yo Lo hago fuera de cámaras Ya está Y con esto vamos a ver Qué cositas interesantes nos dan Esto me lo llevo Qué cositas interesantes nos dan en las armaduras Las armas No estoy viendo que Que consiga de momento un arma O que puede evolucionar la mía Y ya debería ser hora Ya Debería ser hora de poder hacerlo Bueno pues me llevo todo esto Vamos antes de enfrentarnos a ese bicho Vamos a hacer una cosa Vamos a revisar las armaduras Son simplemente por revisar las habilidades Sin más Y luego le vamos a ir a cascar ¿Les parece? Muy bien Tal vez sería interesante cambiar de arma Sí Podría ser interesante Podría ser interesante A ver Vamos Vamos a ver las armaduras Armadura A ver Este señor tiene recuperación Corre paredes No Corre paredes No Ah no Pero tiene recuperación rápida Ataque rayo Aturdir Sí Interesante Recuperación rápida Ah El ludro Carga prolongada ¿Y esto qué era? Espadas largas Dobles Glebes Insectos Hachas Espadas Y cargadas Durarán cargadas Más tiempo Puede ser interesante Ataque de agua Sprint Adrenalina Y ataque de agua Pues Nada Nada interesante chicos Nada interesante Vamos Vamos a hacer la misión de Esperen Me he hecho dos Tres me he hecho Creo que ha pasado ahí Submisiones Objetos de cuenta Ni idea Insectos Casa Partes rotas Y Ya está Cinco Vamos por la misión chicos Vamos por la misión Esto en teoría Ya está todo Sí Vamos Chicos Un bichaten Vamos a darle Este puede ser complicado Puede ser complicado Muy complicado Pero aún así Lo vamos a hacer ¿Qué arma sería La que utilizaría? Tal vez una Ballesta La ligera La pesada Hace mucho más daño Pero ¿Saben? No sé No sé La ligera Su movilidad Me gusta muchísimo más Aunque con la pesada Podemos ponerle un escudo Y Esperen Esperen Podemos ponerle un escudo Y todo lo demás Y también sería interesante ¿Esto ya lo he hecho? No me acuerdo Listo Vamos El arco Mucho cuidado con la estamina En el arco Hay que estar muy pendientes De la estamina Por sencillez Yo creo que me iría Por la ballesta Ligera Sí Otra arma Una con escudo Por probar Por probar La lanza En el camino A la perda Ahí está el bicho este ¿Qué es? ¿Qué es el bicho este? ¿Es una mezcla de qué? Es una mezcla de mono Acabas de desnucar a uno de los mapaches El legolas de los monstruos Este más parece que va a ser un monstruo troll Que otra cosa Aceta frenítico Bichotting Algo me dice que voy a disfrutar mucho O odiar mucho esta batalla Vamos a hacerlo rápido Vamos a usar todas las armas Me han dado antídoto No me digan que me va a envenenar El desgraciado este No me digan que me va a envenenar El señor este Eso complicaría bastante la batalla Vamos a darle Entonces Si el señor este está por aquí Yendo Todo Todo el río Hacia arriba Ok No pasa nada Ahora mismo llegamos a él Por cierto No he cambiado el amuleto este que me dieron Sigo con el mismo El básico Asumo que los otros deben ser Para subirte ya sea O el ataque O Mira, mira, mira Me he dejado algo aquí Muchos gracias Es sushi ¿Cómo subo? Por acá Por acá, por acá Vamos Sí, sí, sí Claro que sí Vamos, mi perrito Que los perros pueden hacer esto Si les diese la oportunidad Yo creo que los perros te sorprenderían Ahí está Pues chiquito tampoco es Esperen Voy a comer esto Y ahora sí Vamos a cascarle El primer golpe Mejor darlo nosotros Obviamente Ahí está perfecto No Sí, chilla Sí, chilla Tarda un poquito más Pero sí, chilla el desgraciado Vamos Es una especie De beisbolista El desgraciado Me cago Que sí Sí bota veneno Este va a ser complicado Ya envenenado A medio equipo Ha envenenado ya El desgraciado Vamos Va a estar un poco Más complicado Viene, viene, viene Pero ¿qué le pasa Este señor? ¿De qué circo ha aparecido? Se está cubriendo Es mi imaginación Voy a odiar Voy a odiar esta batalla Definitivamente voy a odiar esta batalla No la voy a disfrutar demasiado Toma Miserable ¿Pero qué está haciendo? Es que ya se tiene de todo Envenena Hace esa vaina del viento Te atonta Te aturde ¿Qué más te hace? Te hace hijos, tal vez Si no te das cuenta Perfecto Lo he tumbado Ahora que Ahora me toca Esto no te lo esperabas Toma ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A este encajarle Nuestros ataques Va a estar un poquito complicado Toma Pero sí lo hice Sí lo hice Sí lo hice Vamos No te lo esperabas No te esperabas Viene, viene, viene ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué te han visto? Visualmente la batalla con este señor Es muy interesante Necesito como los movimientos que hace Eh, tranquilo, tranquilo Mírame Ya sacó una con veneno Visualmente lo digo Lo repito Es interesante la batalla El tipo se mueve mucho Ahí está Pero no lo suficiente Vamos Que le tumbó Que le tumbó Que le tumbó No, no, no Déjame en paz Desgraciado Estoy en plena batalla Me cago con este bicho De verdad Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que tenía que venir el novio A salvarle Tenía que venir el novio A salvarte No Vámonos Vamos No pasa nada Y ojo que vuelvo por ti Ojo que vuelvo por ti No me provoques No me Me cago No, me provoques Y tampoco me sigas De ser posible Vamos Vamos Es que quiero Quiero afilar mi arma Pues te desgraciado ¿Dónde está mi perro? Ven para acá Listo Vamos Afilamos esto ¿Dónde está el bicho? Miren, miren, miren Está ahí pensando Que me ha perdido de vista Lo que no sabe Es que le voy a llegar Por la espalda Y le voy a meter La cornamusa Por donde le entre Toma Vamos Ahí está ¿Qué te parece? No te esperabas eso ¿Verdad? Vamos Esta se la va a comer Completita Esta se la come Completita Toma En la cabezota Listo Veneno, veneno, veneno Ojo con el veneno Pues, eh Pensé que no Pero estoy disfrutando Bastante esta batalla El bicho de verdad Es un poco impredecible Esto también tengo que decirlo Me cago que me lanzó La fruta No que las frutas Eran buenas para la salud ¿Eh? El que ha dicho eso No ha peleado Contra este señor Ven para acá, miserable Espera, espera Uh, uh Esa me Me la salvé Por poquito, eh Eh, je ¿Qué pasó? Lo bueno es que es fácil De tumbar al desgraciado este Vamos Listo Me cago No me dejó Terminar el combo ¿Ven qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo? ¿Dónde se ha ido? Ey, ¿y si bajas? ¿Saben con qué lo puedo? Lo he tumbado otra vez Lo he tumbado Vamos Vamos Ahí, 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 ahí Muy buena esa ¿Ven qué debería hacer ahora? Eh, esto, 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 esto No, 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 no ¡No! Me cago, se ha salvado por muy poquito, eh Justo ha saltado, me va a golpear, me va a golpear Vamos, vamos, vamos Toma Y lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo, eh Tal vez con la... con el ataque... no, no ¿Con qué lo podríamos tumbar de manera sencilla este señor? Tal vez con las balas explosivas de la ballesta Ya sea de la pesada o de la... de la limiana de gol ¡Mira, mira, mira, mira! Frutita, frutita Oh, pues me la llevo Agarra eso Deja de... deja de curarte Fruta, 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 fruta Me la llevo toda, me la llevo toda Esto también me lo llevo Listo Que debería enfocarme en... en derrotarlo, tal vez sí Pero es que hay fruta en el piso, chicos Dios mío Espérenme ¿Saben qué sería genial? Que pudieses agarrar su fruta y lanzársela de nuevo al desgraciado Toma Esperen, esquivo, esquivo Me busteo, automejora, perfecto Me acaba de envenenar Ojo, que me acaba de envenenar Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Esperen, que me curo, que me curo, que me curo, que me curo Cúrate, curate, curate Me lanza, me lanza, me lanza Ya está Esperen que no me confío Me vuelvo... pero curate, compañero Ya está, ya está Vamos a terminar con esto, chicos Vamos a terminar con esto Este señor va a caer Quiera o no Listo Listo, 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 listo Y no se espera eso, no se espera esto, no se espera esto Toma Listo ¿Será que lo tumbo? No lo tumbo Creo que hay que darle tres veces para tumbarlo, eh Se va, se va, se va, se va Uf No, no, necesito esto ahora mismo Vamos Lo que necesito es montarme en el perro 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 Perro, perro Y afilar mi arma Y yo creo que ya con este Con este lo tumbamos, eh Yo creo que con este lo tumbamos Así que vamos a apresurar el paso Tengo cargado, no tengo cargado nada Tengo que hacer el ataque ¿Qué estoy haciendo? Vamos Que no te vas a salvar De esta Vamos Ahí está, perfecto Muy bien Se la comió, eh Se la comió No al completo, pero Eh Dios mío Venga, hay monos que te lanzan caca Este Este te lanza sus frutas Por lo menos digamos que es un poco más educado Que los otros ¿Se acuerdan que había Hay un mono, no me acuerdo cómo se llamaba Que se tiraba pedos Ese también Ese tiene Ese comía hongos, creo No recuerdo muy bien No pasa nada Le hemos roto una parte Ojo Ahí está, toma Y lo Y lo Ah, que lo monto Que lo monto Que lo monto Debo pelear con el oso, eh Muy bien Es nuestra oportunidad Anda, espérense Vamos, vamos, vamos Que montamos al Montamos Al osito Muy bien Ahora sí Pelea, chicos Pelea Pelea Perfecto Dale, dale Otro, otro, otro Otro Perfecto Muy bien Esquivas Y golpeas Perfecto Esquivas Y golpeas Perfecto La técnica secreta Esquivas Y golpeas Ya no necesito esquivar nada Vamos Dios mío Esquivo Y golpeo Toma Este no te lo esperabas, eh Hacemos el finish Vamos, osito Cometelo Ya está El oso está envenenado Por cierto Yo no El oso sí Acaba, acaba, acaba Eso Ya está Ahora me toca a mí Buena oso Buena Y combinamos Esto Y Dios mío Que se pone a gritar Espera, espera, espera Me dejó un montón Un montón de cositas por aquí Las cuales me voy a llevar Ya está Oh, mire, mire Más ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? Lo he tumbado Lo he tumbado Lo he tumbado Lo he tumbado Perfecto Se la come Se la come Se la come Perfecto Y le seguimos dando Lo rematamos ahí, eh Lo rematamos Ya está Ya está Ya está Ya está Este, este se la come Este se la come Se la come Y lo montamos Lo montamos Lo montamos Aquí lo montamos Perfecto Je, 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 je ¿Qué te pasó, compañero? ¿Dónde hay un murito? ¿Para qué? Ven Vas a rezar un poco Aquí a los dioses Recuperamos Recuperamos ¿Y dónde está? Toma Y ya no tengo más Listo Ahora Lo malo es que no No tengo cargado nada Listo Vamos Que haga eso Y que combine Con este otro Ahí está Perfecto Y mire, mire, mire Justo se ha cargado Justo se ha cargado Increíble, pero Increíble, pero cierto Toma Ataca No, no, no Quieto Es que me ha gustado Esta batalla, eh No está muy complicada Pero es que me ha gustado Por el tema de que El bicho se mueve Por aquí, por allá Se pega a las paredes Te aturde Pero si Si ponen Por ejemplo A este mismo bicho Pero en una versión curtida Yo creo que nos revienta Es que pone veneno Aturde Tiene las ondas De viento Te lanza frutas Ya dije que envenenaba Pues si no lo dije Envenena el desgraciado Yo creo que en una versión Más fuerte En la cual Te haga más daño Con sus ataques Este bicho puede ser Muy, muy complicado Puede llegar a ser Muy odiado Pero me la he pasado Bastante bien Chico Me la he pasado Bastante bien Te lo tengo que agradecer Ay, mire El dormidito Se va hasta tierno El desgraciado Mírenlo Ay Le falta sus ¿Saben? Sus burbujitas Que le salen de la nariz Cuando están durmiendo ¿No ves? Pero bueno Chicos Lo hemos completado Y creo que ya vamos A ir dejando El capítulo por aquí Está bueno Hemos derrotado ¿Cuántos? Cuatro monstruos Yo creo que está Bastante bien Con esto desbloqueamos Las misiones de cuatro estrellas Si no me equivoco Ahora mismo llegando a la aldea Yo creo que nos van a hablar Nos van a explicar algo Y nos van a decir Oh, cuáles Estrellas Creo que es el rango alto Ya las cuatro estrellas No estoy seguro Que eres muy habilidoso Que somos Que se yo Los cazadores legendarios Que esperábamos De hace mil años ¿Sabes? Mil años uno Como siempre Que nos van a lavar De pie a cabeza El caso es que Ahí está Buen trabajo Con esta misión urgente Daru Gracias a ti Jamón ¿Ha podido acabar Con el chisme ese? ¿Qué estaba haciendo Jamón? No me acuerdo Deberías visitarle ¿Qué estaba haciendo Jamón? Ve Ya están las cuatro estrellas Vamos Magnamalo Y el frenesí Viene hacia nosotros Estamos haciendo muy bien Sigue así Tengo que practicar El frenesí Eso está complicado Vamos a hablar con este señor Antes de nada Jamón ¿Qué obra maestra? Gracias a ti Y el dispositivo está listo Para ser llevado a la fortaleza Ah es para la fortaleza Para el frenesí ¿Qué quieres saber cómo funciona? Muy bien te lo explicaré Pero no es nada fácil Así que presta atención La carne y la sangre Procedentes del frenesí Son muy nutritivas Para Magnamalo De ahí que siga A la horda Su nariz es muy sensible Al caos Usaremos eso en nuestro beneficio Es como un cebo creo Y aquí es donde Entra Bishatting Su estómago es ideal Para ¿Eh? Para curar carne Para eso lo querían al pobre O al menos A los monstruos Que les gusta Y el pobre Estaba en la selva Comiendo sus frutitas Somos nosotros Lo que le hacemos Iba a molestar Somos malignos ¿Eh? Le metemos carne De las bestias En el estómago Pronto estará justo Como le gusta A Magnaval Pero estamos esclavizando Estamos explotando A los animales Mi dispositivo Con el estómago dentro Atreverá Magnaval Si es un cebo Es un cebo Un cebo Hecho de un monito Que es inocente Que lo único Que ha hecho Es atacar A un par De mapaches Que se querían Comer su fruta ¿Eh? Yo haría lo mismo Espera armadura A ver El Magnavalo Forjar armadura ¿Dónde está el señor? Ah miren Tenemos El Bulfango ¿Qué hace esto? Impacto mejorado Aumenta la fuerza de ataque Cuando el afilado De tu arma Es bajo Ah interesante Esto que hace Duración de objetos Uh Es una Serpiente Antiviento Duración de objetos Elemento crítico Antiviento Elemento crítico Está bueno Ese Cinturón ¿Eh? Y bendición divina Esto Posibilidad de reducir El daño recibido Puede ser interesante Bichaten Aquí está Afinidad Ojo Afinidad El crítico Duración de objetos No anti aturdimiento Efecto de área Permite que el efecto De ciertos objetos También afecte a los aliados Esto es para una Una build de soporte Nada que nos interese Demasiado ahora mismo ¿Algo nuevo? Uh 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 Bilsaten Asuros Podemos mejorar esto ¿Eh? No sé ¿No hay otra arma? Pues creo que la voy a tener Que mejorar 100 de daño Este puede ser interesante Ataque Recuperación de salud Ojo Que con esto Podemos estar recuperándose La salud todo el rato Anula los temblores Recuperación de salud Afinidad No habrá uno que tenga Ataque y afinidad Sería muy bestia Antirugidos Puede ser interesante Regeneración de salud Pero para eso Tendría que cazar al Quezu Cosa que no quiero Me niego Rotundamente Recuperación salud Barrera sónica Este puede ser bueno Para una build De soporte Interesante De momento Nosotros vamos a mejorar La que tenemos Está bastante bien El tema de ataque Y defensa Yo creo que está Muy bien ¿Qué dice? Mejora ciertas armas Al modo Solo requiere objetos De un tipo específico No sé Que me estás hablando Tú mejorame ¿Qué está haciendo? Ah, no Esta es la que Creo que hago ¿Porjar? Ah Tengo una No me deja ¿Cómo funciona esto? A ver Ah, ya está Ah, claro No me pide todo Me pide solamente Puedo ponerlo todo De las uros Oh, interesante Han cambiado El tema De las mejoras Bueno, con esto Vamos a hacer más daño Interesante Muy bien, chicos Interesante Me ha gustado Hasta que has llegado Vamos a ver las misiones De cuatro estrellas Y después Pues chicos Acabamos el video Vamos a ver Cuatro estrellas Perfecto Muy bien Dale ahí Hueso descomunal Primero que nada Voy a poner esto Ya que estamos Zetas Casa Y listo Ahora sí Misiones de la aldea Cuatro estrellas Chicos Lacrimosa infernal ¿Esto qué cosa es? El bar Este es molesto Es muy rápido La procesión de la reina Oh, llegó la ración Chicos El tobikadachi No, es tampoco Es Tramposo el bicho No me gusta demasiado Casa un volvidón ¿Qué cosa era esto? Ni idea El vasarios No me acuerdo Cual era el vasario Sinceramente Otra vez el bisaten El pukei pukei ¿Saben qué vamos a hacer chicos? En los videos Solamente voy a hacer Las misiones De la historia El pukei pukei No se hemos enfrentado Con el pukei pukei Pero Creo que voy a Si no Es que van a ser Va a ser demasiado largos Voy a hacer solamente Las misiones principales Estas que tienen La marquita Dos cuatros Sí Y estas otras ¿Está bien? Las voy a hacer Por mi cuenta Incluyendo el pukei pukei Tampoco es muy complicado ¿Eh? Eso, hagamos eso chicos Ya estamos en Cuatro estrellas Ya estamos en cuatro estrellas Muy bien Chicos, por acá El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Cualquier sugerencia Déjenlas en comentarios Nos vemos En el siguiente Gameplay Chao Ahí hay alguien Que necesita nuestra ayuda La marquita La marquita La marquita